Continuamos con el dueto de Yudi y Fer y su preparación con Luciano Luna. Te siento un poquito tímida al sacar la voz, yo creo que es por el tono, lo sientes un poco bajito. Ahí hay un recurso que podemos hacer que es que cambies de repente en algún fraseo la melodía, porque al final de cuentas ella yendo solo abajo, yo creo que no nos ayuda, o sea, tú lucirías solamente, y eso es un dueto. Lo que le estoy diciendo es difícil de lograr, porque tal vez tú vas a llevar una voz muy abajo y de repente vas a tener que brincar. Ok, creo que así puede lucir más, nada más te falta un poquito sentir la cuerda, ¿vale? Sé que van a preguntarte qué pasó y les vas a contestar y que no soy yo la persona que soñabas por que iba a estar ahí Y escuchando qué vas a decir de mí, de mí Y cuando la beses por ojos abiertos te darás cuenta que Todos los momentos que vivimos seguirán apareciendo en tus recuerdos, en tus recuerdos Serenos Serenos Siempre el uno para el otro aunque sonrías y digas que no es cierto, soy tu vida La persona a tu medida Aunque no quieras o no puedas regresar a mi lado todavía ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Oh, my God! ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Sí! ¡Wow! ¡Viejo! Yo no había visto una ovación así en todo lo que va de esta temporada, eh! ¡Qué buena! ¿Qué le hiciera la parte de arriba? ¡No! ¡Qué chulo! ¡Qué amor! Muchas gracias Compas, saliste de la tumba ¿Nuestra tumba? Sí, yo pensé que ya estabas fuera del concurso pero te reivindicaste en esta ocasión Muy bien, tirada esa pelota, muy bien bajado ese balón Hasta ahorita, de los tres programas que llevamos, este es el dueto ¡Eh! Muchas gracias Hasta las manitas ha agradecido Pues pasen con sus compañeros a ver el resultado en un ratito, ¿Va? ¡Uy buenas! ¡Muchas gracias! ¡ La vara muy alta está esta noche! Gracias por ver el video.